Perdón, yo ya estoy aquí Ya estoy aquí ¿Sabéis? Hace bastante que no nos jugamos El redroll de Kog'Maw Y Fortunitas tampoco, hace bastante que no jugamos Fortunitas Tengo un Timo, tengo un Tam Hay un Tam, tengo un Kobuko Un Kobuki Tengo un Kobuki 2 Y tengo, uff Voy a salir de Brawlers, creo ¿Qué es esto? Arinar, Tiyana, Bardo, Ashe Vale Vamos a meter esto por aquí Kobukiño Kobukiño, Kobukiño 3, please El otro día me lo jugué, la verdad está bastante guapo el Kobuki El Kobuki es súper, súper divertido Un 15 además, está bastante bien Obtienes dos trompeones intromiables Tu núcleo de almas intromiable obtiene oro en lugar de experiencia Si pierdes el combate, obtienes dos de oro adicional O sea, es full oro eso No me gusta, ¿no? Esto sí que me gusta bastante No puedo pillar el Yacyr, el Yacyr me gustaría pillarlo, pero no puedo Esto básicamente lo que hace es, dice, te da un yunque Si no hay objetos en tu banquillo al final de la ronda Tienes, eh... Te dan dos de experiencia adicionales, ¿vale? O sea, que está bastante guay Este tío me gana ¿O no? No, no me gana No me gana ¿Qué es esto? ¿Qué quiero? Tío, triade Qué francotirador más que nada, ¿no? Y sombra de tinta Me había dado un atros, tío Mejorar tu siguiente campeón a dos estrellas O obtener oro Diez de oro, un campeón de los T2 Diez de oro es corto también, ¿eh? Pero esto me da mucho Capiar el oro Podría haber sido aquí en Dread 2 y tal Y Irful Winning, tal vez Vale A ver, ¿qué me decís? Yo solo he jugado dos partidas Una de penumbra con una luna de carry Y otra de sabios con Morgana carry Fueron 8 y 2 Pues a seguir jugando, bro ¿Os está gustando a vosotros? Me soléis preguntar mucho Me decís Oye, bueno, ¿qué te está pareciendo el set? No sé cuánto, tal Pero la pregunta es ¿Qué os parece a vosotros el set? ¿Os está gustando o qué? Buenas, ayer vi a Manute bastante bajona Con el estado actual del TFT Respecto a... Respecto al streamer Respecto al streamer, a ver No es el mejor momento del TFT, ¿no? Nadie Manute tiene toda la razón Tiene toda la razón para estar un poco cabreado Sinceramente A ver si podemos mantener Winning Pero, o sea No es que esté mal el set Sino que Sino que no hay viewers de momento Hemos subido Y nos han ganado Esto es una putada La movida es que en el PBE Suelen haber menos viewers Siempre, ¿eh? Pero aún así Que hayan tan pocos viewers en el PBE Es algo un poquito preocupante Es la realidad Que hayan tan pocos viewers en el... En el PBE Es bastante preocupante Pero bueno Vamos a ver cómo funciona después Vamos a ver lo que pasa A ver... Va a pear Diana Vamos a ver Vamos a ver Poquito a poco Habrá que ver de poco a poco Cómo va evolucionando el set Y cómo va evolucionando todo Qué pocha la escena A ver, no tiene francotirador Sin francotirador es normal Que sea pochita Vamos a hacer economía aquí Veamos otro rebuco Esto será mejor Como ficha individual Puede ser Le falta promo al TFT quizás Bueno, le faltan muchas cosas, tío Le faltan muchas cosas Le faltan muchas cosas La historia es seguir haciendo Seguir haciendo, hermanos La historia es seguir haciendo Y no cansarnos Yo, por ejemplo Hago esta propuesta Mira, justamente Al principio del streaming Lo estaba hablando Justamente estábamos comentando esto Yo, por ejemplo En este set Y en el set anterior Y en otros muchos sets He decidido apostar Por la comunidad He decidido apostar Por la comunidad Pues en este momento He apostado por la comunidad Haciendo un torneo mundial En este torneo A lo mejor he invertido Más de... Más de 100 horas Perfectamente ¿Sabéis? Yo he invertido más de 100 horas En este torneo En vez de invertir 100 horas En este torneo Podría haber invertido 100 horas En mejorar el canal En buscar marcas En hacer otras muchas cosas Pensando un hit Que hay exclusivamente En mí y en mi canal ¿Sabéis? A ver un segundo Vamos a intentar Yo creo que es más Salida de win Que otra cosa Mira esto Entonces Yo he invertido Mucho, mucho tiempo En este En este mentor Y lo podría haber invertido Hostia, Serginio Pero ¿Cómo vas? Madre mía Otros dos Doble titánica Radiante de estas Y he vuelto a pushear Y me vuelven a ganar Tío Que autentito mofe Que autentito puto mofe Bueno, espérate Me deja, ¿no? Yo Ulti Que pena Ulti Ahí Ahí tiene que A Isa Legal igualmente Wow Nice Yo he invertido Mucho tiempo en esto Y ha sido una inversión En la comunidad Podría haberlo invertido En otras muchas cosas ¿No? Entonces al final Hay que hacer un poco eso Hay que pensar un poco En los demás Hay que pensar un poco En la comunidad Hay que Hay que pensar en la comunidad Tíos Hay que pensar en la comunidad Esa es la puta clave Para que El TFT Siga siendo un gran juego Por supuesto Que invierta Riot En este tipo de propuestas Es bueno En mi propuesta Ha invertido Riot ha invertido En mi propuesta La historia es que A mi parecer Ha invertido muy poco A mi parecer Ha invertido muy poco Es la realidad Creo que es una propuesta Muy tocha Una propuesta muy interesante Y creo que ha invertido poco Vamos a ver Si en las futuras propuestas Que les haga Invierten un poco más Se dejan llevar un poco Pero bueno Al menos están apoyando Están apoyando A mi antes Todavía no me había Todavía no me habían apoyado Entonces vamos a ver Si siguen apoyando Vamos a ver Lo que sigue pasando Ojalá sí Ojalá sí Ojalá sigan apoyando Y ojalá siga El TFT Yendo para arriba A ver lo primero Esto Que rojones es Diego Yador Día de duelista Emblema guardián Vamos a optar por Emblema guardián Porque no me apetece Jugar de nuevo De nuevo duelistas ¿Vale? Duelistas sé que Podría ser brutal aquí Pero de momento Voy a hacer Esto aquí Esto aquí Y esto aquí Pero es eso Es apostar por el TFT Es no hablar mal Del TFT Es tener buena actitud Con el TFT Es seguir Trabajando Poquito a poco Y haciendo poco a poco Las cosas Tío Que el torneo nacional Ahora Hoy voy a escribirle A Orlando Por una movida Del torneo Bueno De Del circuito nacional Hoy le tengo que Hablarle A Orlando De hecho Mira le voy a hablar ahora A ver si puedo tener Una llamada Esta tarde Le voy a mandar Un whatsapp Al puto Orlando Reliquias radiantes Inso Tal Esto no Sombras de tinta Y esto es buenísimo Esto es muy bueno Puede ser sena 3 Esta partida Tíos Esta partida Puede ser sena 3 Tengo 5 senas En la 3-2 Con buenos ítems Subimos de gratis Mientras A lune 2 Dion Que mejore No me imagino De hecho Mira le Gracias No me imagino Pues ya Solando Ahí te puedo llamar Mira pues Voy a hablarle A Orlando Ya le he escrito Ya le he escrito Al putísimo Orlando Que es muy grande El puto Orlando Es un tío muy guay La historia Tíos Es que Por lo que yo he tratado Con Riot La peña La peña que hay dentro de Riot Es peña muy guay Tíos Es gente súper Súper guay Tíos O sea Yo tengo cero quejas Sobre la gente Que hay dentro de Riot Si que es verdad Que se pueden hacer Las cosas mucho mejor Etc Pero me da la sensación De que ellos No dependen mucho Y Los trabajadores de Riot Dentro de los que yo hablo Yo hablo Ehm Kiles Orlando Ehm Mats De Internacional Ehm Esther A nivel nacional Ehm Espeña guay Espeña muy maja Muy agradable Y eso Eso es guay Eso mola Mola Y me da mucho La sensación De que ellos Quieren hacer más Pero no pueden Tampoco Lo sabéis Vamos a coger esto Por ejemplo Que es un Boliberal 2 Y es una capa De fuego solar Tu torneo Un 10 Igual Está muy bien El torneo Gracias tío A ver Que me estáis diciendo Buenos días Igual Yo te conocí Como streamer En TFT Antes ya Streamigabas otro juego ¿No? Antes trabajaba En una clínica Y tenía mi Mi trabajo Tío Antes yo tenía Mi Mi trabajito Hermano Yo estoy No identifico Ni las Unidades Que juegas Red 6 Y el otro Y el Bully Me costó Verlo de inicio Que era Bully A ver Bueno Esas son las Stings Al final Puede estar Costumbre Supongo Eso es rápido Al defecto Le hacen falta Eventos gordos Cosas que se van Entrenales Que lleguen A más gente Bueno Esto es Exactamente Lo que es Mi torneo Es exactamente Lo que es Es un evento Gordo 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 Vale Aquí ganamos Eso es bueno Estar Estar Sí Una semana Para que se vaya El mejor Set De Chosen Hermano El set De Chosen XD Sale un dorado En los prismáticos Está hueado El dolor Simplemente Pero los equipos En general No apuestan Por TFT Mira Reven Cuando se anunció Para el equipo De Troy De TFT Tenía muy buenos Números Pero al final No es constante E iba muy a su bola Si fuera como El equipo De Lod Y una apuesta En condiciones Por varios Equipos Sería la hostia Ya pero también Para apostar Por eso Necesitas Necesitas Tener O sea Necesitas Que el set Vaya para adelante ¿Sabes? Y de momento El set Le está costando Un poquito Que al TFT Le está costando Un poco Que tire para adelante ¿Sabéis? Es la realidad Le cuesta Al set Tío Roleo Por Sena 3 Antes de subir De nivel ¿Qué evento Vas a hacer Iguana? Bueno Estoy haciendo Un evento A nivel mundial Con los mejores Jugadores Y los mejores Streamers De TFT De habla hispana Inglesa Portuguesa Alemana Polaca Chinos Están todos Los mejores Del mundo Y los Streamers Más grandes Sobre todo Los Streamers Más grandes Vamos a hacer Un toesteming En tailandés Otro En vietnamita Otro En chino Otro En alemán Otro En francés Otro En español Otro En portugués Otro En español Latinoamericano Otro Otro En inglés Americano Y alguno Seguramente Me olvide ¿Está el profe? No lo sé No sé si está el profe Tíos Voy a rolar Por cena Tío Mi tiro Guardián Sabio Interpóreo ¿Está el profe? El profe Debería estar En el torneo Oye A ver ¿Qué me decís? Buenos días Jorge Por cierto En dos días Es mi cumple ¿Qué coño Se me regala? Pues ¿Qué necesitas Que te regale? ¿Qué tío Que te regale? Hola Un moncito Que no me dices nada Buenas ¿Cómo estás? Perdona Que estaba jugando La partida Voy un poco Liado Disculpame Buenísimo Me alegro mucho Por vos Genial Genial ¿En español ¿Quién? En español Vamos a estar Manute Y yo Retransmitiéndolo En español De España Y en español De Latinoamérica Ya veremos Quien Quien lo retransmite A ver Si me dan Udia Es top 1 ¿No? Y hay un par De legendarios También Esto por ejemplo También es buenísimo Sacamos Otros 3 De gratis A ver Le puedo pegar Un par de roleos Buen día Iguaners Mira esto Chet chet chiti Relic Para latam No creo No creo No creo Sinceramente No creo Buenos días Tom ¿Cómo estás? Buenísimos días Hermano Mi gracias Y bienvenido A la familia reptiliana Gracias por esos Nueve mesazos Tío Mi gracias Por esos Nueve mesazos Tanta vida Tiene este tío Este tío Tiene bastante Vida Imagino que de momento Es mejor esto Que esto No quiero rolear Mucho más Porque tampoco Lo necesito Vale Tal vez Tal vez H Me viene muy bien No se Necesito H También necesito Irme al 9 Si quiero ganar La partida Y creo que estoy Suficientemente estable Con un montón De front Como para irme La gente No se si es porque Va más floja De lo normal O porque Está pegando El power spike Ahora Pero de momento Le estoy ganando Emblemas Obras De tinta Existe Porcelana Interpolio No Existe Voy a meter Buron Por buron Y esta armadura Esa armadura Aquí De momento Lo dejamos así Esto no lo quiero Tampoco Esto podría meterlo así Esto te lo enchufa A ti Perdón Esto te lo enchufa A ti Esto te lo enchufa A ti Y esto te lo voy a enchufar A ti Creo No A ti O a ti Entonces mejor ahí De momento Buenos días a todos A comenzar el trabajo Y a ver el stream Para no dormir En el trabajo Son las 4 de mi En Colombia Buenos días Tío Bueno Buenas madrugadas Eso es prácticamente ¿No? Set al 2 Vaya barbaridad Vaya barbaridad Vaya barbaridad Buenos días André Umbaz ¿Sabes que Hay skims En el distro De impetuos Por si quieres entrar Sí, sí Lo sé Lo sé Hermanito Lo sé Pero bueno Estamos haciendo Aquí skims Los de guasones Estamos haciendo skims Los de guasones De momento Con gente O sea Está guasones Está Serginho Que tiene un nivelazo De la hostia Está después Clarkson Ace Y alguien más Por ahí Barito Y JGF Tiene un poquito Menos de nivel Pero también Tiene un buen nivel O sea Que de momento Chilling JGF Tiene un poquito Claro Sena 3 Me gustaría subir de nivel Boliviar Boliviar 3 No sé si lo quiero ¿Qué tal los petardos? Pues muy bien Hermano Este fin de salí Por ahí Este fin de Si te salí Un ratito Me dejé ver En las fiestas Valencianas Me lo pasé De puta madre Tío Me lo pasé De puta madre Este fin de Muy buen Fieston Me pegué El 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 Sabado Con the basement Muy guapo Vale Ahora que esto Está más tranquilito Voy a Voy a Redactar ¿Qué puedo poner hoy En el ¿Qué puedo poner hoy En el Twitter Hermanos? Estos son los 12 últimos Jugadores del torneazo Eh 12 putos jugadorazos Hermanos A ver ¿Qué nos dan por aquí? Un Arquito A ver Primero Esto Esto va a ser Un aguarmog Aquí en el Atrox Perfecto Esto Esto puede ser Item defensivo Item para ti Voy a meterte un ítem Para ti Te voy a pillar al 3 Y después meter Irelia para Duelista Y tal Y esto de momento Se lo voy a meter aquí ¿Qué vas a Joel? Buenos días De basement Que es Bueno Un grupo Podríamos decir Un grupo de chavales Que hacen terno Bastante chulo Yo voy el fin de siguiente Hasta el miércoles Afallas Pero no sé Que me voy a encontrar Aparte de De los nonets De los ninots ¿Te refieres? Eh Pues bueno Te encontrarás bastante fiesta Amigo mío Te encontrarás bastante fiesta Por poder Puedes poner muchas cosas Porque Te has hecho OnlyFans No, no me he hecho OnlyFans Todavía 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 A ver Ritrojones Hacemos un segundo Estamos subiendo De nivel Tranquilísimamente Después subiremos Acabaremos de subir Tío Boliviar al 3 Tío jugar Irelia Eh Tío jugar los 7 sombras de tinta No lo sé Pero que hay se ayuden Me gustan La verdad Las fichas son muy buenas Los 7 sombras de tinta Siempre molan ¿No? Aquí me están ganando Obviamente Me van a empezar a ganar Es normal ¿Juar Rapsodas? También podría ser Una opción ¿Irelia está pegando Buenas hostias ¿O qué? Con este Está pegando Unas hostias Con esto Que no veas Hermanos La puta madre Lo que está pegando A Irelia Con este ítem What the fuck Vale ¿Qué Rapsodas Nos puede venir bien? Tenemos Galio Sivir A lo mejor ¿No? Sivir Más velocidad de ataria Aquí es muy bueno ¿Esto qué es? Un 7 al 2 Otro más ¿Los 7 al 2 Los regalan? ¿Qué pasa? Ah no es el mismo Es el mismo De donde antes Irelia Dios Madre mía Vaya cosa Vaya bicho Ya son las 10 Todavía no tengo Puesto el tweet Ahora lo Lo hacemos Hermanos Disculpen 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 La tardanza ¿Qué ítem ¿Qué ítem Queremos? Pero tengo Bastante claro El ítem Antes me ha gustado Bastante el runan Voy a jugar runan Voy a jugar runan Irelia Tal vez de rolear Aquí ¿Qué buscamos? Buscamos Cháil saudir Cháil saudir Cháil saudir Cháil saudir No sé qué quitaré, la verdad El galeo lo quiero La güey la quiero No sé si la güey la quiero, la verdad La tengo al 2 A ver, de momento nos aprovechamos de que está al 2 Y ya está, pero es una legendaria que No me interesa una mierda realmente ¿Qué haces? ¿Dónde ha tirado la ulti? ¿Dónde está el terno? Que yo no lo vi este finde por ningún lado Pues estaba enfrente del botánico, tío En the basement Esta escena pega fuerte, sí Esta escena pega bien fuertesito Vamos a aguantar una ronda y ahora rolearemos Necesitamos Esto al 2 es súper importante Vale Estos son los 12 últimos jugadores del torneo Ruma Tal vez Esta tarde Hay alguna Sorpresita más Si esta tarde Tal vez Tal vez Esta tarde Hay alguna Sorpresita más Voy a poner Como ya sabéis ¿Qué puedo poner, tío? No se me ocurre Hostia, la S está aquí Perdón, señor No se me ocurre No se me ocurre ¿Qué puedo poner? ¿Qué puedo poner hoy en el este, tíos? ¿Pero qué putas morfeada me estoy pegando hoy? Hostia, tío Ya estoy un poquito confundido No se que cojones hacer Intento irme Ya está, ¿no? Ítem para aquí Ahora voy a tener un hand of justice Voy a tener un altro aquí Voy a intentar irme, sí O sea, bueno Intentar Me voy a ir ya Ya me estoy yendo Hoy estoy con pocas ideas, tío Sobre el torneo Sobre qué Sobre qué hacer Como ya sabéis Cada una de las regiones Tienen que tener Tienen que tener A sus mejores representantes Y estos Son unos Y estos son Auténticas Leyendas Vale, allá va Oye, ¿quieres que hagamos un sorteito Entre los CRTs hoy o qué? ¿Hacemos hoy sorteito Entre los CRTs o qué, hermanos? ¿Hacemos sorteito Entre los CRTs? Bueno, un panala de hoy, ¿no? Hombre, este Mira, fíjate Estoy haciendo esto Estoy haciendo lo otro Le estoy mandando un whatsapp Al otro Estoy tal, 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 tal Hazlo tú Cabrón, hazlo tú ¿Qué se sortea? Podemos sortear CB Chosens Podemos sortear CB Chosens Lo que nos dejan sortear ¿Qué te parece El sorteito de CB Chosens? Vale, Rayvan Me gana Sí, muy bien Rayvan, gracias por ganarme Tranquilo Me interesa Pero nunca me toca Los sorteos Todavía no he hecho Ni un sorteo De todas las publicaciones Cuando tenga Todo lo que Hemos Se me tienen Tienen que tirar los huevos Y me tienen Tienen que tirar huevos Y zonas chivis Y con esas zonas chivis Y esos huevos Haré sorteos Vale, todavía no los he hecho Os iré avisando No os preocupéis Yo os avisaré Para que tiro yo No sé cuántas zonas chivis Me han dado Pero 50 zonas chivis No las tiro para nada Vale, me falta etiquetar A TFT España Que no sé por qué No me retuitea nada Pero bueno Yo seguiré Retiquetándolos Como me dijeron Y ya estamos A ver si os gusta La publicación Hermanos Los 12 últimos Jugadores Del torneo Jugadores de talla Absolutamente mundial James Parker Marquis Les Chocos Reliquio mundialista Canbiz Uno de los mejores jugadores De De Francia Campeón francés Miguel Arjou El mejor jugador portugués Tenía 2000 LPs aquí Y es mundialista En el último mundial estuvo Cheche Mundialista Grafo Mítico Mítiquísimo El señor Grafo También tenemos por aquí A Balotelli Ritio Mastery Michael Y Titi Dos mundialistas El mejor jugador italiano De todos los tiempos ¿Qué os voy a decir yo? ¿Qué os voy a decir yo? Estos son los 12 últimos jugadores Portugués o brasileño Brasileño Perdón Brasileño Brasileño Vamos a subir Vamos a rolear Oye tío No me han dado ningún puto Udir No me han dado ningún puto Udir Hermanos No me han dado ningún puto Udir Hermanos Me mata No sé Sin Udir No puedo Viajados Tony Un Udir Porfa Gracias Que quitamos Un Udir 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 y tengo una composición muy tocha pero la Irelia me está haciendo una mierda si es la escena de la Irelia me está haciendo una mierda hermanos